Bueno, la ronda cumple 20 años y con motivo de ello trajimos desde Buenos Aires a un grupo, en realidad un show que se llama Agua Marina, conducido por Marina Rosenfeld y la idea y la producción está a cargo de Fernando Bocini. Ellos actualmente están en la ciudad de Calafate, donde hicieron el mismo show, en el marco de esta gira patagónica de Agua Marina, por los 20 años de la ronda, y van a estar el domingo a las 15 horas para toda la familia, para que vayan los abuelos, las tías, los papás con los niños. El target para el público es infantil, es de jardín a primer ciclo. Pero bueno, es un espectáculo lleno de color, de sonidos que les va a encantar, así que el que guste lo puede ir a disfrutar. Y sobre el cantar, ¿tiene sentido hacia qué edad esa punta y también en qué consiste exactamente? El curso del cantar tiene sentido, está dirigido a docentes, a fonaudiólogos y a público en general. Hay muchos chicos del profesorado de música que se han ya inscripto, y precisamente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el cuidado de la voz, con el correcto uso, y además muchísimas técnicas innovadoras, toda la tecnología y toda la bibliografía que trae Marina Rosenfeld para dar este curso, la pueden bajar en pendrive, o sea, es todo digitalizado, así que los libros, las guías para después bajarlas a los niños, pueden llevar un pendrive, comprar ahí la bibliografía y bajarla directamente de internet. Contanos un poco acerca del taller aquí, los trovadores, qué actividades ofrecen, y también, bueno, si está abierto al público en general. Por supuesto. De 2 a 90 años, todos aquellos que gusten aprender un instrumento musical, lo pueden hacer piano, guitarra, pequeña percusión para los niños, y en el caso de los adultos, piano y guitarra, y también canto, que a muchos les fascina, ¿no? Los distintos estilos, blues, tango, rock, o sea, varía de acuerdo a la cultura familiar de cada individuo, ¿no? Recordemos entonces la dirección, en qué horario se pueden acercar, y también alguna línea de teléfono para mayor información. Cómo no, es Comodoro Rivadavia 233, para adquirir las entradas e inscribirse al curso, y también para inscribirse, por qué no, al taller de músicos Los Trovadores. El teléfono es 435-302, y el celular es 1551-9144.